Con un colorido desfile y una toma de juramento iniciaron los Juegos Intercolegiados Superate 2014. Aquí les tengo toda la información. Con un desfile por las principales calles del municipio, inició los Juegos Superate Intercolegiados 2014, actividad en la que participan más de mil estudiantes de diferentes instituciones educativas de la zona urbana y rural, en diferentes disciplinas deportivas. Superate Intercolegiados es la Estrategia Nacional de Competencias Deportivas dirigida a niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados entre los 7 y 17 años, el cual está apoyado en un plan de incentivos dirigido a estudiantes y deportistas, docentes y entrenadores que brinda la oportunidad de participar y fortalecer sus habilidades deportivas, incentivando el deseo de superarse en condiciones de equidad e inclusión para el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo social en todos los municipios de Colombia. Bueno, vamos a hablar con dos estudiantes que vienen en representación de la institución educativa misional Santa Teresita. ¿Tu nombre? Angélica Causil. Angélica, cuéntanos cuáles son tus expectativas por esos juegos. Pues que todo salga bien, que sea un juego limpio y que se fomente más el deporte aquí en Tumaco para que otros jóvenes también se animen a hacer deporte. ¿En qué disciplina usted va a participar? Yo voy a participar en la disciplina del baloncesto. ¿Cuántas ocasiones ha participado en los juegos superactores? Ya siete veces, siete veces sí. O si no estoy mal cinco, no recuerdo bien, en esos momentos no tengo el cargo. ¿Cómo le ha ido? Pues bien, porque conozco a mi equipo, tengo un equipo que somos unidas y que cada una conocemos luego la demás. Entonces, pienso que sí, nos ha ido muy bien en cuanto a la unidad, que es lo más importante en el equipo. ¿Es para llevarse el campeonato de esta disciplina? Sí, o sea, vamos a hacer un juego limpio, a tratar de hacer lo mejor, a dar lo mejor de nosotras y pues nada, a tratar de ganar el campeonato. Bueno, me regalas su nombre. Marcela. Marcela, cuéntanos sus expectativas acerca de estos juegos. Pues principalmente mantener el nombre que ya hemos tenido porque hemos sido campeonas cinco años consecutivos y pues tratar que eso siga siendo así, que se marque la diferencia que nosotros tenemos y dejar el semillero a las otras niñas para que sigan el camino que nosotros les estamos dejando. De pronto, el aporte que la institución educativa menciona, Santa Teresita, para estos juegos, ¿cuál ha sido? Pues principalmente los escenarios deportivos y la implementación como el agua, los balones, para que podamos llevar unos buenos entrenamientos. Por otro lado, por otra parte, los profesores son muy condescendientes a la hora de la salida y los horarios que, por lo menos en este momento, nos prestan para venir acá y no nos, ¿cómo le digo? No nos ponen falla ni, o sea, están con nosotros para cuando tengamos salir sin problema, tengamos que salir sin problema. ¿El aprendizaje o la enseñanza que estos juegos intercolegiados le ha dejado a CES? Pues primero, el compañerismo. Saber que en un equipo no es solo una, sino todas. Que donde comen una, comen diez y comen catorce. Bueno, en travesa con el docente Genaro Landazuri. Profesor, cuéntenos un poco la participación de sus estudiantes en esta versión de los juegos Superate. Sí, muy buenos días. Superate Intercolegiados ha venido con un compromiso de hacer deporte con todas las estudiantes y las instituciones del municipio. Es muy importante y enfocándonos más con la misional como docente. Las niñas han tenido un desempeño muy bueno, siempre les ha gustado participar. La misional se ha destacado mucho en baloncesto y queremos siempre tener esta consigna en alto, mantener ese lema que nos dejó el profesor Palacio. Entonces, ellas vienen motivadas, siempre trabajando con entusiasmo y con ganas de seguir ganando. ¿Cuántas disciplinas van a participar las estudiantes? La misional Ortica está contando con baloncesto, tiene microfútbol, fútbol de salón, tiene dos niñas de tecondo, atletismo y ajedrez. Igualmente, el estudiante Jesús Alfredo Castro, de la institución educativa ITIN, se mostró contento con la realización de los juegos, donde aseguró que su institución ocupará uno de los primeros lugares en diferentes disciplinas deportivas. Primero que todo, recrearme. Y segundo, pues, hacer la mejor participación para darle ese triunfo a la institución. ¿Ya se han estado preparando anteriormente para estos juegos? Sí, ya llevamos alrededor de unos cinco años participando en las competencias de baloncesto y nos hemos llevado una buena participación. Aquí en Tumaco, de lo que llevamos, hemos quedado de primero todo el tiempo y esperamos que este año sea lo mismo. ¿Ha representado a la institución educativa en otros lugares del departamento? Pues, hemos viajado al municipio de Chachagüí y al municipio de San Juan de Pasto también, representando a la selección Tumaco. ¿El aprendizaje o la enseñanza que le dejan participar en estos juegos, supérate? Pues, eso es, primero que todo lo forma uno como deportista, como persona, porque de aquí uno se llena de muchos valores y eso quiero que cada una de las personas que miran, que digan, no, yo voy a practicar este deporte porque es bueno para la salud. Bueno, vamos a hablar con Juan David Ordoñez, él viene de la vereda Invilit Miraspalma, viene a representar la institución en estos juegos y supérate Intercolegiado. Háblanos un poco acerca de la participación que usted va a tener en estos juegos. Bueno, lo mejor de todo es que se supone que va a ser duro, pero también desde que llegamos aquí vamos a competir fuertemente para llegar a lograr a la final.